La conozco un domingo, sentado en el parquecito, ella estaba llorando, y yo la estaba olvidando. La conozco un domingo, sentado en el parquecito, ella estaba llorando, y yo la estaba olvidando, y yo hubiera siempre y les traigo. Mi compañera, mi compañera, mi compañera, mi compañera, mi compañera, mi compañera, mi compañera. La conozco un domingo, sentado en el parquecito, ella estaba llorando, y yo la estaba olvidando, y yo la estaba olvidando. La conozco un domingo, sentado en el parquecito, ella estaba llorando, y yo la estaba olvidando. Ella tiene otra, yo tengo otra, ella siempre quiere, yo creo que la otra. Ella tiene otra, yo tengo otra, ella siempre quiere, yo creo que la otra. La conozco un domingo, sentado en el parquecito, ella estaba llorando, y yo la estaba olvidando. Mi compañera, 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 mi No llores, princesa, que ese hombre no vale la pena Su domingo, sentada en el paltecito Yo estaba llorando, y yo estaba mirando La con su domingo, la sube yo Sentada en el paltecito Ella estaba llorando, y yo estaba mirando Miquillao La unia, la mancha, la tuya que quiere ser La unia quiere ser La unia, la unia La unia, todo el mundo Ya, guita, guita ya A ti, a ti Vamos, vamos, dile, dale tú Oye, oye que lo que, mujeres, miren, un blanchito bonito, por los labios, mira, oye que lo que, mira, esto es cuando yo tengo aquí, esto vale mil dólares, lo que se vaya conmigo, se lo voy a dar, se lo voy a dar, oye que lo que, yo quiero que me haga una vida, la mujer, mire, 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 mire. Mire, 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 m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!